Eh, los lloros de Mongetá los recomitían de allá, los lloros de Mongetá con la gente, de allá gente carenciada, realmente, y contenida de allá, los lloros de Mongetá, y que todos vamos a ir allá, o que es igual, dentro de la marco de las cuatro hectáreas, y media, de los divinos, o media Corea allá, con la gente, el arroba, con cuatro hectáreas, y acabamos viviendo casi diez familias, con cada familia de los lloros de Mongetá, ya pacíficamente, allá, la autoridad, o allá, en Orelo, yo los lloro allá, entonces, la gente, ya estábamos en Orelo, en Orelo, en Luganá, ya mostramos todos lados, en Orelo, en Sesta, que hubo ganado el, eh, Padre de Santiago, pues, ahí, ahí, lugares, entonces, confío, yo vine allá, reunía con la vecindad, con la vecina, yo lo ayudaba, con la gente, realmente, porque los recorten con la gente, entonces, con la gente, pues, allá, ya, yo vengo a poner el lugar, los mejores, las cuatro hectáreas, los mejores, las cuatro, las cuatro, las siete, ¿Ajusto o qué, ahí, conoce, en tu buena situación? pero sí que allá lo procuraron aprovechando para mi familia porque hay gente allá legalmente siempre allá con conflictos más o menos con trabajo allá la gente denuncia a fiscalía denuncia a policía entonces decidí allá en la vecindad la comitienda de la vecina uno de cada uno en el lugar pero muchas veces ellos nos cumplen sus acuerdos entonces hoy por hoy nosotros estamos cumpliendo el acuerdo con el padre le vamos a sacar a toda la gente de cuatro y de seis para que ellos puedan cumplir también con nosotros el acuerdo que nosotros tenemos estas personas van a tener lugar exacto para vivir más arriba exactamente exactamente la gente imagínense que se va a aguantar por supuesto este clima estar bajo este esta carpa aguantando ya en instantes esto se va a inundar porque se viene el pronóstico de tiempo severo y bueno la situación realmente que se acrecienda por la situación que se está viviendo en este sector y vamos a mostrar Lucas también las ropas que ya se están mojando allí están también parte de las casas las maderas en donde se ve las tejas también en donde ellos realizaron este movimiento de casas pero el mal tiempo el clima también inestable les ganó a ellos y bueno les toca aguantar como sea la situación aquí en el asentamiento del verbo divino porque él no había firmado no había dicho nosotros no cumplimos no es válido este acuerdo porque el señor mal donado no cumple bueno hoy por hoy no queremos nosotros quedarnos sin ningún pedacito de tierra o un lugar de casa por culpa que se había entrado todos los otros lugares bueno le pedimos por favor le suplicamos y le rogamos que nos haga el gran favor de acercarse a nosotros y que tenga misericordia y que vea la realidad de las personas que no somos unos invasores en vergüenza como nos llaman porque él dice ahí hay miles de vividores se reparten como torta por nuestra tierra pero señor usted no había dado y firmado y no había dicho que nos dé que nos iba a ceder cuatro hectáreas entonces nosotros estamos ahora luchando porque nos dice que nos van a desalojar y no tenemos dónde ir la mayoría de las personas que estamos hoy aquí asentados estábamos cerca del río hoy por hoy no hay río libre se hizo todo costanera playa del lugar entonces él dice de algún lado vinieron señor yo hoy le comunico que todas las personas de mayoría que estamos aquí estuvimos cerca del río hoy ya no tenemos ese río al menos ya no hay un lugar donde nosotros acá en este encarnaciones chico ya no tenemos un lugar sabemos que no son el estado paraguayo pero sabemos que son unos hijos de dios yo creo que conocen la palabra la palabra real y dice dice está en el mandamiento en los diez mandamientos dice amar a tu prójimo por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo hoy le pedimos y le rogamos que se pongan en el lugar de nosotros inocentes que ya hoy usted va a ver la realidad de lo que es que no somos sinvergüenza invasores que realmente hay personas que necesita señor